Bien, hablábamos hace un rato, ¿no? Al principio, cuando partimos esta edición de radioanálisis de el lamentable suceso de nuestra colega Francisca Sandoval, quien fue asesinada por un disparo producido por un individuo que en estos momentos está en prisión preventiva. Durante once días se debatió entre la vida y la muerte y lamentablemente el día de ayer falleció. Para conversar sobre, sin duda, Francisca Sandoval, pero sobre todos los y las periodistas que ejercen día a día la profesión en la calle, en los sucesos, cubriendo lo que ocurre en nuestro país y en el resto del mundo, vamos a conversar con el actual presidente del Colegio de Periodistas de Chile, Danilo Ahumada. Muy buenos días, Danilo. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Hola, Juanita. Hola, Diana. Un abrazo desde Valparaíso. En este día, que es muy triste, todavía estamos ahí recuperándonos de esta pérdida, de esta gran pena de perder a Francisca en estas condiciones. Así es. Creo que todos los periodistas sentimos una profunda tristeza por lo ocurrido. Danilo, esta es la consecuencia en general de los riesgos propios de nuestra profesión. Comentábamos al principio de las noticias que hemos tenido de muerte de varios periodistas en México, en la franja de Gaza, en Ucrania, en todas partes del mundo, ¿no? Muchos en el conflicto sirio, mueren muchos periodistas en el ejercicio de su profesión, pero en el caso de nuestro país no estábamos en guerra. Y sin embargo, ocurrió este lamentable episodio que culminó con la muerte de Francisca. ¿Cuáles son las garantías que tiene hoy día el ejercicio de la profesión de la profesión periodística y del mundo en general de los trabajadores de las comunicaciones para desarrollar su labor con algo de seguridad? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas. Yo creo que primero hay una sensación de impunidad. Desde el 18 de octubre, que la prensa, sobre todo la prensa independiente puntualmente, fue víctima de una serie de vulneraciones. Vulneraciones desde agresiones sexuales, bloqueación a la DICA, detención ilegal, daño ocular, etc. Nosotros tenemos más de 300, bueno, los observatorios por el derecho de la comunicación, tienen esos registros más de 300 casos de periodistas y comunicadores. Entonces, creo que nos costó visibilizar lo que estaba sucediendo en el tema de la pandemia y no le pusimos acento ahí, el lugar. Y porque además hubo un crimen de impunidad. De todos esos casos, muy pocos se judicializaron. Y menos, solo dos de todos esos casos, llegaron a formalizaciones. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que hay una sensación de impunidad frente a la agresión a la prensa. Y esto también se va incorporando entre la ciudadanía. Y yo creo que eso implica que hoy día, estas condiciones de seguridad que tú planteas, ¿cuál debería ser lo óptimo? En una democracia, además donde hay estabilidad, de alguna manera social, deberían haber garantías absolutas para el trabajo de la prensa. Y eso no lo hemos visto desde el 18 de octubre. Lo que se incorpora ahora es que ya no son agentes del Estado los que generan esta vulneración a la libertad de expresión. No solamente a la libertad de expresión, a la libertad del ejercicio de una prensa libre y al derecho a la información. Cada vez que detienen, matan o vulneran a un trabajador de las comunicaciones, atentan contra ese derecho a la información que tiene la ciudadanía. Por lo tanto, creo que el tema, hoy día se generaron esas condiciones, lamentablemente hoy día fueron delincuentes. Se incorporan otros elementos que en China no los teníamos incorporados, como por ejemplo es el tema del uso de armas, el narcotráfico, estas bandas que dominan territorio. Y que efectivamente hoy día se incorpora esto. Pero yo creo que hay que entender esto como el contexto y creo que hay que tener la responsabilidad de este Estado, que no fue capaz de generar este clima de impunidad frente a las violaciones a los derechos humanos, a periodistas y comunicadores durante el estallido social. Y creo que eso es muy importante, porque hoy día se trata de un civil, pero se trata de un civil que actuó bajo la mirada y la inacción de Carabineros. Y por eso que nuestra querida criminal no solamente va por quienes resultan responsables por la muerte de Francisca, sino que también por la responsabilidad hoy día del alto mando de Carabineros que permitió su inacción que personas dispararan a manifestantes y a la prensa. Porque recordemos que aquí hubo cuatro víctimas el día primero de mayo. De las cuatro víctimas que recibieron disparos, tres son corresponsales. Tres trabajan en medios de comunicación alternativos. Por lo tanto, a nosotros nos llama mucho la atención que las víctimas del primero de mayo hayan sido en su mayoría comunicadores. Y eso, a nuestro juicio, y eso es una opinión y que por eso queremos que se investigue, por eso lo llevamos a la justicia, creemos que Carabineros no actuó, digamos, de alguna manera y hay una inacción al momento de evitar esta tragedia que nos tiene absolutamente conmovido y que no habíamos vivido desde la dictadura con la muerte de Pepe Carrasco. No habíamos vivido una situación así donde un comunicador o periodista haya sido asesinado y el dependiente que haya sido posible en este caso. Danilo, a propósito de estas querillas, efectivamente lo informamos acá en Radio Universidad de Chile esta semana junto con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Gracias. Porque, claro, ayer escuchábamos reacciones desde el mundo político, desde el gobierno, distintos actores sobre justicia para Francisca, pero cómo eso efectivamente se ve reflejado en ciertas señales que pasan a ser tan claves en estos momentos cuando hay una investigación en curso. En su momento se hablaba de las acciones, por ejemplo, de petición de medidas cautelares, cuál va a ser el rol aquí del Ministerio Público, desde el gobierno a propósito de esas acciones, esta responsabilidad que, claro, leyendo acá el comunicado que ustedes sacaban en las últimas horas, además, bueno, de estar en duelo por esta noticia, varios puntos ahí, pero sobre esto, sobre la actuación de estas personas a vista y paciencia, efectivamente, de carabineros, y ustedes lo califican como indiferencia, pero cómo esto realmente se hace algo concreto cuando hablamos de justicia. Además, hay un menor de edad, ¿no?, que está también en la querella que usted, con el ejercicio de derecho a manifestarse. Sí, eso lo complementamos con la comisión, porque esta fue una querella que pusimos con la Comisión Chilena de Derecho Humano, estamos preparando otra con CODEPU también, porque creemos que aquí uno, esto tiene que ser tomado con la mayor seriedad del mundo, porque hoy día estamos con la pena, hoy día estamos sufriendo por la pérdida de Francisca, nosotros estuvimos durante la semana en contacto con la familia, que además nos solicitó que fuera un momento íntimo de ellos, hicimos un llamado a atención a los medios de comunicación, porque aquí hay mucha lista, los medios de comunicación, sobre todo los grandes medios de comunicación, que tuvieron un tratamiento horrible, antiético, con la difusión de imágenes de Francisca, y ahí nosotros también, entonces se cruzaron varios elementos, ahora desde el punto de vista de lo que nosotros esperamos, hay varios elementos acá, la justicia tiene que hacer la justicia y aquí tienen que haber condenas ejemplares, y a eso le corresponderá a la fiscalía exigir estas penas, y que se haga una investigación rigurosa de tal manera que hoy día tengamos penas ejemplares por el asesino de Francisca, creo que eso es lo primero, y eso es una parte que tiene que estar en la justicia. Al Ministerio del Interior y al Gobierno le corresponde, le corresponde hoy día, varias cosas, primero, estos informes que se le piden a carabineros, que lo hacen los mismos carabineros, creo que aquí tiene que haber una decisión. Nosotros creemos que, y hay opiniones dentro de nuestro sector, de que efectivamente aquí tiene que haber una actitud de carabineros, renuncia al general, o tiene que haber una acción concreta de parte de carabineros. Carabineros no solamente hoy día podría estar en juicio su inacción, o no haber actuado de acuerdo a los protocolos, sino que nosotros le hemos señalado en numerosas veces, tanto al Gobierno anterior como a este, que efectivamente carabineros es responsable, en este caso nuestro, de esas 300 versiones a la prensa, y por lo tanto tiene que haber un cambio de mirada y cambio de protocolo, etc. Creo que ese es un lugar donde el Ministerio del Interior tiene que efectivamente actuar. Y lo otro que tiene que hacer el Ministerio del Interior es generar las condiciones, no solamente para que los periodistas se comuniquen con su pega, sino para que los manifestantes puedan manifestarse tranquilamente y no se encuentren en riesgo a su vida. Creo que eso es tremendamente complejo, porque genera, por ejemplo, un clima de censura, de autocensura. Tenemos colegas, los otros dos colegas, una de los otros dos colegas está absolutamente dañada psicológicamente, porque efectivamente imagínense cómo va a ir a ella a volver o él a ir a cubrir una noticia si es que en algún minuto recibió un velazo. Entonces, si tenemos que recuperar esa confianza, y eso le corresponde al Gobierno, esa es la pega del Gobierno, justicia hará lo que tiene que hacer y tiene que generar medidas ejemplares, y nosotros avanzaremos en dos líneas, nosotros estamos haciendo con colegio, esta querella, y por el otro lado este proyecto de ley que se presenta en el Congreso hace dos días atrás, en el marco de la Semana de la Libertad de Prensa, y que es un proyecto que pretende proteger el ejercicio de la prensa y de los periodistas y comunicadores, y que tiene varios elementos, porque aquí también hay que pensar esto en un lugar más amplio, tiene el lugar de la educación mediática, como también desde la enseñanza media, básica, empezamos a construir un lugar de respeto a los medios de comunicación, a la democracia, pero por el otro lado también tiene acciones de reparación, es decir, si hay vulneraciones a la prensa, periodistas y comunicadores, tienen que haber acciones de reparación, y hay un lugar que es muy importante, que esto lo dice las organizaciones internacionales, de que entramos en una categoría defensual de los derechos humanos, porque estamos defendiendo un principio básico que es el derecho a la libertad de expresión, el derecho a ejercer una prensa libre. Entonces, si nosotros miramos todo esto, todos los actores y actores tendríamos algo que hacer. El gobierno tiene que hacer lo suyo, la justicia tendrá que hacer lo suyo, y el colegio de periodistas hoy día tiene que hacer su tarea, y su tarea hoy día la hemos focalizado en este proyecto de ley, pero también hay otra cosa muy importante, que esto no puede estar desvinculado con un trabajo o un ejercicio que tenemos que hacer en materia de democratización, de democratizar los medios de comunicación. Y ahí tenemos acciones desde el gobierno, con la CEDGOV, con la ministra Gabriela Vallejo, nos reunimos con Fabi Serrán del Consejo Nacional de Televisión, porque ahí hay una serie de políticas públicas que deben permitir crear un clima distinto, y porque, le voy a contar algo, colega Juanita Adriana, porque ayer el clima era muy complejo en la posta. Hay una, y yo lo entiendo, los medios alternativos, la propia comunidad, el propio territorio, está muy enojado con los medios de comunicación, sobre el tema del caso Francisca, porque ha habido una, yo diría, un tratamiento un poco ético en muchos casos, sobre el tema. Entonces, ese clima que se produce, uno dice, yo miraba de afuera y decía, ¿cómo, como colegio periodista, podemos colaborar para que ese clima, de alguna manera, se termine? ¿Y cómo se puede terminar abriendo el espacio mediático? Esa es la única forma, de tal manera que tengamos un espectro abierto, donde los medios de comunicación alternativos, comunitarios, como la señal 3 de la victoria, y todos los otros medios, tengan cabida en este espectro, y podamos cohabitar, de alguna manera, en un sistema de medios de comunicación que sea más genuino, y que responda precisamente a cada esa mirada, de la mirada que hoy día no existe en los medios. No sé, para varios temas, Juanita Adriana, pero creo que es un tema tan amplio, que merece tener como una reflexión bien amplia. Así es, justamente has tocado por un tema, por un lado, el tema del pluralismo informativo, de la concentración de los medios que hay en nuestro país, del tratamiento, y por lo tanto, ahí entramos al tema de la formación ética de aquellos que van a ejercer la profesión en el futuro. Muchas veces se ven, lamentablemente, coartados, porque las líneas editoriales de los medios, tienen otros intereses, pero también están las garantías que el Estado debe dar para un ejercicio de la profesión en condiciones de seguridad. Y mencionaste, además, a distintos actores. Yo te quiero llevar al tema de la justicia, del Ministerio Público y de cómo se instala la impunidad a través justamente de la no acción de, por ejemplo, este sistema de justicia, incluyo el Ministerio Público, que no hace las investigaciones y que en algunos casos es abiertamente negligente, y por otro lado, de un poder judicial que, por más que les guste o no les guste, a algunos que uno lo diga, no trata a todos por igual. Sí. Mire, yo creo que hay dos cosas. Yo creo que precisamente este proyecto de ley invita a discutir que en el caso de cuando hayan vulneraciones a la prensa deben haber condenas distintas. Deben haber agravantes, en el fondo. Entonces, aquí hay que modificar el código penal. O sea, yo no digo que valga más la vida de un periodista o de un comunicador. Eso es algo muy importante. Pero la condición que tiene un comunicador o un periodista cuando está en terreno, o cuando está en una manifestación, es una condición distinta. Porque está en un lugar de protegiendo un derecho que no solamente es un derecho individual. Cuando uno defiende la libertad de expresión, en este caso, cuando se coarta la libertad de expresión del individuo, también se coarta esa libertad de expresión de manera colectiva. Por eso que tiene una lógica distinta. Entonces, aquí yo creo que hay un momento importante para discutir precisamente porque uno tiene esa sensación de impunidad de la justicia. Y frente a eso, sobre todo, algo, una pésima señal que pasó el día domingo cuando detienen a dos personas presuntamente implicadas en los disparos, pero que se le pide la medida cautelar de prisión domiciliaria total. Y después lo vemos en la televisión caminando libremente por Santiago. Eso construye un crimen de impunidad. Y ahí la justicia tiene un rol importantísimo. Aquí tienen que haber penas ejemplares. Este caso tiene que ser, Francisca, lamentablemente, la muerte de Francisca tiene que permitirnos avanzar precisamente hacia una protección real del trabajo de la prensa y los comunicadores. Porque ¿sabes lo que pasa, Juanita y Diana? Que esto no tenemos certeza de lo que vaya a pasar mañana. Ayer estábamos, ayer, precisamente ayer, en la movilización de la plaza de dignidad, estando atento a lo que va sucediendo, porque acuérdense que nosotros tenemos además un equipo de veedores por el derecho a la comunicación. El colegio de periodistas tiene que tener un equipo de otros periodistas protegiendo a los periodistas. Porque efectivamente no hay condiciones de seguridad en las calles hoy día. Eso es la realidad en Chile, lo que está sucediendo. Y cada viernes en Plaza de Dignidad tenemos que estar preocupados de sacar comunicadores que caen presos, que después son formalizados. Por eso que trabajamos con Codepu permanentemente, porque aquí hay una red. Eso no podemos naturalizar. Eso es lo que está sucediendo hoy día. Entonces, desde el punto de vista judicial, la justicia tiene que ser ejemplar. Hoy existe una sensación de impunidad. Sigue existiendo una sensación de impunidad. Ayer hubo agresiones nuevamente a la prensa en la noche por parte de carabineros mientras se desarrollaba el velatón. Hoy día hay una convocatura, nuevamente una marcha. Entonces, ahí hay que dar señales concretas. Y hoy día, todos los días vemos que efectivamente esas señales no se dan. Y ahí hay una señal, desde la justicia obviamente, pero también una señal desde el propio gobierno que debe. No sabemos nosotros la respuesta y cómo hacerlo. Nosotros lo único que sabemos es que el Estado debe garantizar el ejercicio de la prensa como corresponde. Y lo que le pasó a Francisca era una situación que se podía evitar. Y eso tendrá que investigarse. Y si aquí hay responsabilidad de carabinero, el general Leñez tendrá que colocar su renuncia, su carta de renuncia en la mesa por un tema de dignidad, si es que efectivamente se comprueba que hubo una negligencia carabinero. Nosotros creemos que sí. Por todos los elementos, hoy día uno los puede ver. Pero será la justicia que tendrá que determinar eso. Y esas son señales políticas que uno esperaría ver después de una situación tan terrible como la que vivimos en el caso de Francisca y los otros dos comunicadores que fueron heridos el primero de mayo. Vamos a dar, sin duda, seguimiento a todos estos temas. lo que pase por la vía judicial, también este proyecto de ley de protección a periodistas y personas que trabajan en las comunicaciones. Bueno, ingresado por la diputada Natali Castillo, recordemos expresidenta nacional del colegio, actual consejera nacional, y además todo lo que ha sido el debate en la convención. También hay otro punto. Así que agradecemos esta mañana. Sí, agradecemos esta mañana a Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Chile. Sí, me da 30 segundos, es un cortito en los tiempos. Sí. Importante decir que uno de estos, los otros elementos que nosotros hemos trabajado y creemos que es súper importante, es que hoy día va a pasar al borrador del texto constitucional, el derecho a la comunicación, el fin a la concentración de los medios de comunicación, la posibilidad de tener medios regionales comunitarios, la creación de un sistema de medios públicos, y creo que eso es sumamente importante, porque la discusión política está ahí, y creo que esa discusión, que hoy día si la conectamos con todo esto, lo que está sucediendo tiene sentido, y por eso creo que es importante que el debate también lo hagamos a otras reflexiones, porque el tema de hablar de las comunicaciones es más amplio de lo que ha ido sucediendo, lamentablemente, por las circunstancias, pero que nos permite avanzar a ser una reflexión más profunda sobre un sistema democrático, porque todo lo que queremos es que exista pluralismo real en Chile, ese es nuestro objetivo central. Así que gracias por esta última parte de palabras, porque creo que es muy importante, porque es un gran triunfo para los periodistas, para las comunicaciones, y para la sociedad en general. Gracias Danilo, que tengas buena jornada. Muy buen día. Un abrazo con el gas. Juanita. Juanita, cerramos esta primera parte de Radio Análisis en este viernes 13 de mayo de 2022. Vamos a una pausa, pero luego regresa en la conducción el director de Radio Universidad de Chile, Patricio López, y todo lo otro que tenemos preparado para esta mañana. Así que nos reencontramos pronto, Juanita. Que estés bien. Así es, nos reencontramos por lo menos este próximo lunes. ¡Gracias! ¡Gracias!